Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rocador. Señor decano, vicericana, profesor y profesora, familiares, alumnos y alumnas, amigos todos. Es un honor y un placer para lo único que me deciros unas palabras sobre este grupo de personas tan maravillosos con el que hemos compartido estos últimos años de nuestra vida y en el que hemos vivido momentos inolvidables. En primer lugar, nos gustaría contarnos de todos nuestros compañeros y compañeras que han estado acompañándonos en algún momento durante estos dos años, pero que por diversas circunstancias no han podido terminar esta licenciatura al mismo tiempo que nosotros. Aunque sabemos que no han estado de cuerpo presente, hemos sentido su apoyo en todo momento. A Sara, a Rafa, el amigo trompetero, a Ángel Córdoba, Sonia, María Paredes, María, Gloria Carmen y muchos más. Que quedan en nuestra memoria. Gracias a todos los que yo viven. También nos gustaría agradecer a todos los profesores y profesoras que nos han acompañado en este proceso de formación en el que, aunque parezca mentira, sí hemos aprendido algo. Y que sin ellos no hubiésemos sufrido tanto en esa época de salme en la que la biblioteca ha sido nuestra primera vivienda. Y nuestro más sincero agradecimiento a los que siempre han estado ahí para apoyarnos. Y que sin ellas más de uno no estaría aquí sentado ahora mismo en Reduano. Y a modo particular me gustaría darle la gracia a una persona que no está aquí, pero que se que le da ahí arriba, está muy orgulloso de que hoy esté aquí. Un aplauso muy fuerte a nuestra familia y gracias a todos. Pero echemos la vista atrás. Han sido muchos los momentos que hemos vivido. Y supongo que cada uno de nosotros tendrá grabado en su memoria alguna anécdota en particular, de la que siempre nos acordaremos, recordando estos dos años tan imborrables, los cuales han pasado de una manera fugaz. Aún recordamos cuando llegamos el primer día de clase, sin conocernos de nada, todos y todas con cara de asustado, y diciendo por dentro, ¡Madre mía! ¿Pero dónde nos hemos metido? Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que fue una decisión acertada el habernos matriculado en esta licenciatura, ya que de no ser así no nos hubiésemos conocido, y solo por eso ha merecido la pena. Aunque no solo nos hemos conocido dentro de la facultad, también hemos tenido la oportunidad de compartir momentos fuera de aquí, ya sea en un barco, cuando en un refresco, en la feria montando los cacharritos, en la playa haciendo castillos de arena, o en las diferentes salidas nocturnas que hemos hecho los jueves, bueno, y los lunes, y los martes, y los miércoles, y en la que veíamos como el de este universitario, que el universitario de Córdoba se lo pasaban, Teta en Góngora, Sibeles, André Grau, unos 9, etc. No sé si habéis fijado que no he dicho la palabra alcohol, ya que nosotros somos responsables, pero no lo somos. En fin, no vamos a negar que aparte de estudiar mucho, y aprender más todavía, lo hemos pasado el carajo. Por ejemplo, se nos vienen a la mente aquellos zumbidos que se hacían en clase, imitando aquellos sonidos de los móviles. En fin, nos lo queó el amigo del córreo. Papá, mamá, yo sueno la sierra, mis compañeros, vamos a ver lo que es lo que es. Teníamos tanta práctica que llegábamos a la perfección, e imitábamos a todos los modelos de móviles que existían. Los momentos de la biblioteca tampoco se nos olvidarán. Sí, papá y mamá, no os asustéis que tantas horas encerradas la biblioteca, pasan facturas y hacen que esa hora del pago, que creyamos que se fue hace unos años, volviese a florecer, y parezcamos chavales y chavalas de 15 años, haciendo tonterías y payasadas. Como cuando Oscar se gustó su diente negro lucido. Vamos, como cuando estábamos en la ESO, o aquella frase mítica de la amiga Sandra, anda, mirad, si son cargas. O cierto personaje, que hayáis sentado, con su bailoteo, con los pasillos, a veros cuidarnos. Pero que no voy a decir su nombre, y ya que ahora tendrás un momentito de gloria. ¿Y cómo olvidarnos de la Happy Machines? Que tantas meriendas de desayuno, y mis pilares nos ha dado gratis. Solo porque nos quiere. Y nosotros la queremos a él. El año que viene no estaremos aquí, y ella ya no nos dará. Porque somos mejoras, porque su mejor amigo cabe, no estará ahí para darle un empujoncito cuando las tripas sueñan. Ya no volveremos a escuchar eso de mi alma, vamos a subir a la convenera. Hasta siempre, Happy Machines. Tampoco se nos olvidarán aquellas posiciones que teníamos que hacer en clase, y de las que hemos aprendido que tenemos que ser dimánicos, digo, dinámicos, a la hora de hablar en público. O que el proceso de no sé qué cosa era muy fácil. Tres. Se queda claro. Esa es brillo. La verdad que es importante explicarme las cosas, porque luego hay que pedirle al compañero o compañera que te lo explique, o que te lo mande por correo directamente. ¿Verdad Oscar? ¿Me pasaría el Willy otra vez? En fin, podríamos estar aquí toda la tarde contando anécdotas de estos dos años. Pero para eso tenemos la cena de esta noche, para recordar todos estos momentos y muchos más. Porque como comprenderé, no voy a aportarlo todo. No porque no tengamos tiempo, que también, sino porque me están agonizando desde aquí detrás para que nos callemos ya, que al final nos vamos a ir a la misma. Así que nada, enhorabuena a todos y todas, ya somos licenciados, muchas gracias, y nos vemos en los bares. Gracias. 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 Gracias.